Media hora de partido, tiempo de juego, Miguelito está más tranquilo. Mucho más, ¿dónde va a parar? Este es otro hombre, Paco. Manolo, el gorrito ya le sirve para el año que viene allí para Catar, este, para el invierno. El gorrito, al principio... Para el aire acondicionado, Poli. Al principio le quedaba grande el gorrito, y ahora ya... Yo le veo por la calle y me cruzo de acera, eh.